Ahora para sacar los sensores, este sensor tiene esta patita para sacarlo, no se ve porque está hacia abajo, pero este nada más se gira, más bien se jala y el arnés sale, este es el que va aquí y el de velocidad que es aquel, que es este, entonces se alcanza a ver, este, este tiene este botón, este, que es apachurra y ya sale, este va hacia acá Ahí ya está puesto, ahora, otra recomendación, son estos los seguros, de aquí, estos si se dan cuenta, no tienen ninguna forma de sacarlos, estos nada más van a presión No sé si le apachurran aquí, no pasa nada, estos tienen que sacarlo con mucho cuidado, este a presión, igual este, este otro Se dan cuenta también, este para meterlos, ahorita le ponen grasa y los ponen, y este le ponen, lo engrasan también y lo ponen Este no tiene, como ya les dije, no tiene ningún seguro, ni alguna forma de que el seguro se recorra, este tiene que ser a presión Hola, ahora este es el, creo es del TIDA 1.8 Esto es como va metido, porque esto, esto no hay que ponerlo en esta posición, con el buje hacia, en dirección al motor No así, así no, porque el que, porque se puede trincar, o puede pegar el collarín con el disco Esto va así, la parte va hacia adentro, ahorita lo voy a checar Esto, como les dije, esa parte va hacia adentro, la que entra ahí Así es como debe quedar el disco, ya montado en el volante Ya se le pone su flecha centradora, y se pone el clutch Ya se aprieta, y se monta la caja Pero así básicamente es como queda en el TIDA Me di a la tarea de hacerlo, porque no hay, estoy buscando y nunca, nunca vi a alguien que dijera como va Espero que les sirva Bueno, así ya está puesto Ya está puesto el collarín Ya está puesto el plato, como se dan cuenta, no está el cuello ahí, por fuera Y esto es normal Esto que se mueve, se dan cuenta Este ligero juego que tiene es normal, porque este plato se le llama plato flotante Así debe de ser Ya solo que tenga un juego en exceso Entonces ya posiblemente se puede pensar en cambiarlo, mientras no